¿Qué tal amigos de Puño de Acero? Seguimos aquí en el festival Nocavo a las drogas en la arena Roberto Mano de Piedra Durama Vamos a la siguiente pelea entre Leo Dan Núñez y Javier Martínez Suena la campana que nos pone en el primer asalto de La Habana Cuba, Leo Dan Núñez que es el que viste el pantalón rojo con con laterales azul De Colombia viene Javier Martínez luciendo un pantalón pantaloncillo azul con los laterales en verde caña Un verde fluorescente ahí a los laterales del pantaloncillo de Javier Martínez Ambos han salido a tirar con energía en este primer asalto No han esperado ni han guardado oportunidad para asalto de estudio ninguno de los dos muchachos ni el cubano Leo Dan Núñez ni Javier Martínez de Colombia que lanza un golpe muy bueno al costado Leo Dan Núñez y que sonó, se escuchó en toda la arena Roberto Urán, ese golpe al costado que conectó Javier Martínez Motivado, motivado ambos empiezan a hacer algunos empujones Vamos, abajo, péscalo, péscalo, ahí Péscalo, ahí Wanda la mano en forma de gancho por Leo Dan Núñez y se va la lona del primer asalto después de un fuerte derechazo del cubano Núñez envía la lona a Javier Martínez y el público hace su alarido reviva el público que estaba esperando ver acción como esta y se va encima Leo Dan y se termina la pelea en este mismo primer asalto que nos va a dar como reganador por dos casos a Leo Dan Núñez vamos a quedar a la espera de la decisión oficial de este combate ahí vemos la decisión oficial de Dan Núñez ganador del combate ¡Gracias!